Hacete la idea que está frente al micrófono Capaz que llore ¿Te trae recuerdos esto? ¿Qué te parece? Bueno, ya lo vamos a escuchar un poco más Porque hay otro tema que es Brasil Lo vamos a escuchar Antes de arrancar la nota me emocionaste ¿Hacía mucho que no escuchabas el tema? Hace mucho, hacía mucho ¿Cómo comenzó esto? Y esto comenzó, bueno La idea vino por los hermanos Novak O Novak como normalmente se les dice Ellos tenían el escritorio de los remates Que hacían donde hoy se ubica la mueblería de Morones La mueblería De la casa Morones, donde está la mueblería ahí era Persegani en la esquina Estaba el escritorio de Novak Hermanos Y continuaba la casa de Don Pedro y Doña Pico Vagini Y después estaba Garelo Después estaba el portón que iba allá adentro Y después estaba Garelo, exactamente Bueno, en ese lugar donde hoy está la mueblería Ahí estaba el escritorio de Novak Y bueno, a ellos creo en realidad que fue un poco la idea del tío Raúl De esto de la publicidad Bueno, se armó Yo no tengo para decirte a ciencia cierta El año Porque yo era chica Yo era muy chica Nosotros nos vinimos a vivir donde vive mami ahora Cuando yo tenía ocho años Y de esto que estamos hablando Era anterior Ahí comienza la publicidad ¿Por los 70 ha sido? Antes ¿Los 60? Antes, antes Yo soy del 1960 Y eso debe haber sido más o menos el 65 Claro, sí, promediando los 60 Más o menos Claro Bueno, comenzó Un adelantado para la época Sí, totalmente Comenzó Susana Díaz Que ahora está en Buenos Aires Hace muchísimos años El orden exacto me puedo equivocar Nelino Daso Esta chica Rosana Di Mateo Nelida Rivero Después vino mami Isabel Novak Luego Luego nos vinimos acá Enfrente de la casa de mami Donde ahí Continuó mami Después Graciela Mabruque Y después yo Al último Al último yo Había Creo que eran seis Seis Vos sabés que buscamos El otro día nos ayudó la gente A recorrer Donde estaban Te digo A ver Estaba De Pascual Por la Sarmiento Tenías de Pascual Cosentino Decimos a la gente A veces de qué está hablando Claro Las bocinas Los altoparlantes Que se ubicaban En lugares estratégicos Para que la gente escuchara Claro En aquel momento Se decía las bocinas Las bocinas Así es Otra gente decía El altoparlante Que eran enormes Eran color marrón Marrón No me olvido Como si la estuviera viendo Bueno Había una En la esquina De Pascual Cosentino Después había otra En la esquina De Persegani Otra Sobre la librería García Claro Ahí en el centro En el centro Que después Cuando la librería García Eso se demolió Que creo que Cuando se vendió Ese parlante Fue Arriba del bar De Keith Ferrero A la mitad de cuadra Claro Ahí a donde A la sede Los Andes Por ahí Claro En ese lugar Que ahí estaba Juan Carlos Baroño Con artículos Para el hogar Que traía de Andes Bueno Después había una Arriba de la casa De Marengo Del negocio De Marengo O sea Yo no hablo De la gente de hoy Estoy hablando De lo que me acuerdo Que era Claro De lo que había En calle Impólito y Grigoyen Impólito y Grigoyen Después había En la casa De Pío Bonifacit Padre Donde hoy vive Lela Romero Romero Ahí había otra Arriba de No me acuerdo bien Si arriba de la cooperativa En la esquina de la cooperativa Donde hoy es Osorio Había una o no Y había una En la casa La antigua casa Dodi La antigua casa Dodi Claro Que después Cuando la publicidad pasó Acá a la calle Córdoba 935 Frente de mi mamá Ese parlante Se trajo Ese parlante Se trajo ahí Tenían uno ahí Claro Incluso el cableado Me acuerdo Como si lo viera Era Alambre de cobre Adentro Y afuera Era una malla Como de tela En color marroncito Ese Ese era el cableado Que tenía Que 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 ilusionario Porque de ahí arrancó Después Lo que vino Baronio Arán Vinieron Con los receptores En cada hogar Exacto Exacto Pero Esto en los comienzos Te digo El Alma publicidad Significaba El eslogan era Alma publicidad Comienzo y vida De la grandeza De un pueblo Eso Lo ideó El padre Juan Fratari Juan Fratari Al por alma Alma era Al por alejo Ma Ponle resma Eso Lo ideó El padre El padre Juan Fratari Que guay Y después Y después El eslogan De comienzo y vida De la grandeza De un pueblo Creo que fue De mami Sí Me parece que sí Comienza el tío Comienza el tío Raúl En la presentación De De la No es que él hizo Locución No hace mucho tiempo Charlando con Osvaldo Con Jorge Persegani Él me dice El primer locutor Fue tu tío No Él Él habló Él hizo la presentación Cuando se abrió esto Y después Vinieron Ya te digo Que no me acuerdo El orden Pero creo que Te las dije a todas Sí 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 Este Y después Cuando nos vinimos Para acá Ahí sí Estuvo Graciela Mabruque Estuvo mami Estuvo mami Estuvo Graciela Mabruque Volvió mami Y después lo hice yo Hasta que Se cerró la publicidad Sí Se juntaban publicidades Sí 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 El pueblo Hay un auspiciante Hubo un auspiciante Ya no está entre nosotros Carlos P. Molina Desde que comenzó Hasta que se terminó Hasta que cerró la publicidad Carlos Molina Era solamente pasar a cobrar Y mami siempre le preguntaba ¿Usted quiere algún texto especial? Y No, no Ya me conocen todos Decía él Poné Carlos P. Molina Tucumán No me acuerdo el número En calle Tucumán Sí Alejo Ledesma Eso era Esa era La publicidad de él Y estuvo siempre 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 A las 10 de la mañana Arrancaba, ¿no? A las 10 de la mañana Hasta las 12 Y después a la tarde Depende Si era verano o invierno Cambiaban los horarios Pero el de la mañana En la mañana Era inamovible Después Bueno, por ejemplo Estaban las necrológicas Se pasaban las necrológicas Que las traía Vagini Con la cortina musical Era claro de luna La gente cuando escuchaba Claro de luna Automáticamente Había algún fallecido ¿Le tenemos claro de luna, Mateo? No Bueno, tranquilo No importa Y había No solo Bésame mucho De Craig Conniff Estaba Brasil ¿Podemos escuchar un poquito De Brasil? Bueno También ¿Y ¿Qué se pasaba? ¿Y había notas? ¿Cuál era La función? No, no Notas no No Las notas Fueron Un poco Bueno, o sea Después cuando yo me voy A A Arias Con Con Juan Carlos Baroño A la radio Ahí es donde se comienza Con las notas Pero acá no Acá no había notas Había Por ejemplo Había notas Cuando había fiestas Fiestas grandes En el pueblo Como la fiesta de la clase A la que se acostumbraba Recuerdo Pero como si lo estuviera viendo Cuando ya estábamos Acá en la calle Córdoba Se presenta un señor Alto Muy delgado Muy elegante Y mi papá Me dijo Conocés a este señor Yo era jovencita No tenía ni idea Era el día de la fiesta De la clase Y el señor era Jorge Ardu El maestro Jorge Ardu Como si lo estuviera viendo Un señor Vino a cerrar A hacer la música De la fiesta Vino Claro Él vino Pero quiso conocer Porque lo escuchó En el pueblo Escuchó en el pueblo Alma Publicidad Y quiso conocer Donde era Tal es así Que dejó de regalo En aquel tiempo Eran los discos chicos De 45 ¿Te acordás? Sí, sí Dejó de regalo Un disco Así que ahí Lo conocí personalmente Un señor Con todas las letras Tan agradable Tan humilde Y en aquel momento Jorge Ardu Era En su mejor momento Era en su pleno apogeo Bueno Las fiestas de la clase Como te digo Eso era Una de las cosas A las que se le daba Mucha Tenía mucho auge Porque además Traía mucha gente De todos lados Y recuerdo Reciente decíamos Una anécdota Pero que los partidos De fútbol También hacían Publicidad De los clásicos Que jugaba de local Exactamente Y mayormente Era Bueno La pica de siempre Sarmiento de los Andes Pero Yo me acuerdo Se escuchaba mucho Se esperaba A esas 10 de la mañana Que arrancara Esa música Que quedó en el tiempo ¿No? Sí, sí, sí Yo quisiera Escuchar un poquito más De Cortina Cualquiera De los dos temas Porque Están identificadas Alma Publicidad Después me decís ¿Quién eligió el tema? Este también ¿No? Sí Ese es Brasil Temas de Ray Connip Que en ese momento También estaba En pleno apogeo musical ¿No? Creo que decía Comienza aquí Alma Publicidad Ahí era donde Comienzo y vida De la grandeza De un pueblo ¿Con Brasil O con... No, con Bésame mucho Bésame mucho Ahora lo vamos a poner De nuevo Y vas a hacer La introducción Del programa A ver Después vamos a ver Algunos mensajes Que nos mandan ¿Ah, sí? Sí Hacé como si tuvieras En aquel tiempo Volvé a ese momento ¿Cómo se presentaba El programa? Querida audiencia Comienza aquí La audición matutina De Alma Publicidad Comienzo y vida De la grandeza De la grandeza De un pueblo Qué lindo, qué lindo Qué lindo ¿Cuántos le traerá Recuerdos y nostalgia Al que hace esto, eh? Así que... Es más, me... Muchas cosas Me hace acordar a Papi Que ya no está Lógico Claro, claro Sí, sí Que fueron los ideólogos Porque eso comenzó siendo De ellos dos Y después Eso se lo queda a Papi Y fue cuando ya lo trajimos Para aquí Donde estuvo Graciela Donde estuvo Mami Y... Donde comencé yo Haciendo locución A los 12 años A los 12 años Qué lindo De ahí ya saliste locutora Ahí salí del alma Por ejemplo Hay miles de anécdotas Ponías un disco Y claro Mami tenía que tender la casa Y se ponía un disco Y antes Claro, la tecnología No era la de hoy Y por ahí estaba en casa Y el disco se rayaba Y la púa pegaba O sea, la púa pegaba Y volvía Pegaba y volvía Y mami corría A sacar la púa O sea, le bajaba el volumen Empezaba a hablar Y ponía otro disco Y los discos ¿Quién elegía? ¿Dónde compraban los discos? Porque usted ponía música De todo un poco Sí, había de todo un poco Yo creo que de Morone había Morone, sí Morone traía Sí, tenía Y creo que también De Venado Tuerto Se traía De Venado Tuerto De Filippi O algo así Me parece que Algo así Sí Que estaba frente a la plaza O estaba Por ahí me parece Que de ahí También se traía Y cuando sonaba Claro de luna Alguien había fallecido Exactamente Cuando sonaba Claro de luna La gente Y vos lo presentó Así en la... Sí De la sección Necrológicas De Alma Publicidad Falleció en el día De la fecha Fulano de tal A tal edad A tal edad Sus restos Son velados En la casa De que había fallecido Claro, se lava la casa Y... Y... Serán inhumados En el cementerio local Previo oficio religioso Suponete mañana Eso No tengo nada De todo eso Pero me acuerdo Lo acordás muy bien Sí, me lo acuerdo Me lo acuerdo ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabés qué? Que... No es linda la anécdota Pero... Pero es verídica Es... Es una cosa de la vida Lo más difícil Que me pasó Eh... En esto De la publicidad Fue hacer La necrológica De María Lila Richard María Lila María Lila Tenía 22 meses Claro Que falleció Envenenada Con palatión Sí, sí, sí Era un día domingo Eh... Y no me voy a olvidar Mientras viva Porque... Eh... Abrí la publicidad Para ir a hacer La necrológica Y... Teníamos El... El... El mueble Era así Aquí estaba Era... Era una... Una sed, digamos Donde adentro Iba la persona sentada Aquí estaba el equipo Y... Estaban los discos Todos aquí abajo Porque era doble Y... Arriba De la mesa Había un chupetito De María Lila Porque María Lila Vivía Eh... Es lo de Inés Bayona Es lo de mi mamá Con nosotras Eso fue lo más difícil Que me pasó Pero... Difícil y fuerte Muy fuerte Pero no me lo olvidé nunca Sí, sí, sí Lo recuerdo Esas cosas te marcan No se van No se van Pedro Tenemos imagen Algún mensaje Algún audio A ver... Porque Jorge Persegani Tiene muchos recuerdos Sí, estábamos al lado Me manda acá ahora Y yo de acá No lo puedo A ver... A ver... Trabajaba de... Trabajaba el Auxer Chuchira Con el hermano de Pato Sánchez En los años... En la década de 60 Después quedó vacío eso ahí Eso era el Sabioti Y eso... Bueno... El primer locutor Fue Raúl Novak Que compró ahí No, no compró Alquiló Fue el primer locutor Después ya empezaron No sé... Ahí te va a contar La Elda Yo estaba con el teléfono Por eso Ahí me voy a la... A la computadora A ver, a ver que hay uno más La música que arrancaba A una publicidad Era el tema de Ray Coni Bésame mucho Con eso arrancaba Y terminaba Y lo cargaba Mi tío El pollo Lo cargaba El gato Chasner Que trabajaba con nosotros Y cuando escuchaba esa música Ya la moto arrancaba sola Porque ya se iba Las doce gustitas Nomás ya arrancaba Porque las doce terminaba Claro, me acuerdo El gato Cuántos recuerdos, ¿no? Dice que los discos Envenado Los compraban Enrequis y Ramonda Exactamente Bueno, ahí Jorge Tiene una memoria Exactamente Enrequis y Ramonda Nada más que está mandando Otro audio Pero no lo puedo pasar Allá al otro Enrequis y Ramonda Así, ahí era Exactamente Enrequis y Ramonda Bueno Esto hasta... ¿Te acordás? Hay un mensaje más A ver, a ver Había un parlante En la esquina Del Tigre Fernández Sí No lo nombré Líneas Inés Z Dice Inés Sí No sé, ahí había uno Irineo ¿Se llamaba el Tigre? Sí, puede ser Irineo El Tigre Fernández Sí, sí, ahí había uno Ahí dicen Hermosos recuerdos Dice alguien más Te digo más Hola, me parece Le faltó un parlante Sobre el negocio El Tigre Fernández Bueno, a lo mejor A lo mejor no lo dije Pero me acuerdo perfecto Soy el Juan Antonio Cicchiti La gente se acuerda Claro, porque lo tenían ahí cerquita Sí Qué bueno, qué bueno Un beso enorme a Hélder Bellísima voz Incomparable Bueno Gracias Hélder La inconfundible voz de Radio Futuro En Arias ¿Cuántos recuerdos traen estos monitores En todas las casas y oficinas? Soy Tato Tato, querido Un beso, Tato Cuidate Bueno, la gente se engancha con esto Besos a Hélder y familia Dice Adela y Piru Sí Saludos para mi amiga de toda la vida, Hélder Compartí todo lo que está contando Un abrazo de parte de Mario Ortiz Sí, la verdad La verdad Cuántos recuerdos, Hélder Saludos de Toto Dichar y familia Gracias Qué lindos recuerdos Saludos a Hélder Dice Gladys Bueno Gracias Se enganchó la gente con esto Viste Los recuerdos a veces Te digo más La olvidé Pero me acuerdo perfectamente bien Donde estaban los parlantes En lo de Pascual Cosentino Se ve que a lo mejor Lo teníamos medio podrido O algún chico Algún Una mañana apareció con dos tiros Dos hermosos agujeros Le pegaron El daño Lo teníamos medio podrido El daño siempre estuvo presente No pasaron los años No, no O sea, no le pasó nada Porque no le pegaron Le pegaron a la bocina A la bocina Entonces no pasó nada Siguió andando Sí, sí Los parlantes eran Pascual Cosentino Persegani Por ser nieto Después Por Ibrido Yrigoyen Era Marengo García Que después pasó a lo de Kir Ferrer Y Tigre Fernández La de ¿Cuál es? Fortín Las Tunas De donde está Lela Romero Exacto Ahí era La de Bonifacic Y después era La esquina La cooperativa La cooperativa Excelente locutor Hermosa voz Gran compañera de trabajo En Radio Futuro Lindos momentos compartidos Soy Guille Gaidolfi Gracias Guille Un beso guá Bueno ¿Te pongo a tener que contar La historia de Radio Futuro? Sí, porque no ¿Cuántos años Estuviste en Radio Futuro? Y estuve Me fui Cuando falleció Pancho En el año 84 Y estuve Debo haber estado 20 años Estuve en Radio Futuro Arias Que en aquel momento Comenzamos así Radio Futuro Arias Y te digo más Comencé El día de la presentación Estaba arriba En la esquina Frente a Lufcher y Kialbo En esa esquina Que es Sarmiento y Tucumán De Arias Y Yo comencé Y dije Comienza aquí Radio Futuro Alejo Ledesma Pero nunca me di cuenta Te mató No, nunca me di cuenta Y Cuando yo termino De hacer toda la presentación Juan Carlos Venía subiendo Despacito Juan Carlos Baroño Y me hace así Digo ¿Qué pasó? Radio Futuro Arias Me dice No, Alejo Ledesma Dije ¿Arias? No Dijiste Alejo Ledesma Me traicionó El subconsciente No te digo porque lo han contado Porque me pasa eso Me dice Muy gratos recuerdos Bellísimos Un abrazo Grande Elder Esa voz que aún resuena En mis oídos Hermosa Inigualable Dice Animil Gracias Un beso Y Jorge Nos sigue mandando audio A ver si podemos Lo mando al estudio A ver Bien Esperate que mando este al estudio Un audio más Pedro Y hay un mensaje Muchos saludos a Elder Inigualable voz Dice Marta Namur Gracias Marta Un beso Felicitaciones Elder Por tu trabajo en todo evento Donde te convocan Un abrazo Dice Gladys Y Elder Ay gracias Mis queridos amigos Y mi tocayo Sabes que Elder Candelero Los dos Únicos Elder El con H Yosin Porque es así Para Hombre y mujer Y vivimos muchos años Enfrente ¿Puedes creer? Los dos Elder Pero enfrente Cuando te digo enfrente 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 Él acá Y yo ahí Así vivimos mucho Muchísimas gracias Son realmente Gladys y Elder Son Dos amigazos Yo le digo Cande O tocayo Estuvimos Y grabamos Una nota Y pasamos su música Ayer Así que ¿Hay más Pedro o no? Felicitaciones a la gran locutora De Radio Futuro Saludos de Julio Y Esther Zamora Gracias Chicos Y ahí tenemos en LH El audio de Jorge Uno más Porque lo de Pascual Cosentino Retumbaba mucho En la estación De servicio De servicio de Arcadio Entre la fosa Y el lavadero Era impresionante El ruido que hacía Y bueno Con los nenes que había ahí Tito Dichara Los Bismayers Y bueno Faltaba Robledo Puch Nomás Bueno Qué buen recuerdo Jorge Tiene una memoria Yo no te voy a decir una cosa Jorge Yo nunca voy a decir Quién fue Pero sí Sabemos quién fue Les molestaba Pero no 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 venía de ahí Ya lo vamos a quitar a Jorge Porque tiene tantas anécdotas No la memoria que tiene Es increíble Va a tener que venir un día Con te Hace unas anécdotas Jorge Enrique Cuadrelli Y yo Nos prendemos en el Facebook Y lo que nos reímos Los tres Porque nos acordamos Tiene un muy buen humor Jorge Sí Y mucha memoria Elefantiásica La memoria que tiene Jorge Así que bueno A ver si me quedó acá Algo Ahí Pedro Eh No acá no Hélder Eh Realmente muchas gracias Nos ha hecho vivir un momento Muy lindo A ustedes A ver ¿Qué pasó? A ver A ver A ver Hola Buenas noches Queremos felicitar a Hélder Y saludarla Por su presencia Ahí en el canal Este Somos Ramón Y Leonor Acá desde Aria Leonor Toledo Compañera de banda De la banda Sí Municipal Un abrazo grande Felicitaciones Querida amiga Un beso grande Para ustedes Ramón y Leonor González Sí Hola Buenas noches Te estoy hablando Desde Carlos Paz Mi nombre es Alicia Quería saludarla a Hélder Estoy mirando A través de otra prima Luli Franco De ahí de Alejo Ledesma Que me está pasando Todo Todo Mandarle un beso grande A Hélder Y a todos A todos Ahí en Alejo Ledesma Que tengo un montón De parientes Un beso Gracias Ali Muchas gracias Muchas gracias Se ha transformado A ver Qué lindo verte Escucharte Él del querida Compañera de Radio Futuro Dice Susana Sí Susana Basquini Fuimos de las primeras Susana Guillermo Gaidolfi Que saludó hace un ratito Gustavo Baroño Patricia Martín Patricia Fochi Norberto Gaidolfi Padre e hijo Un abrazo de quien la reemplazó una vez En el programa de la década de 60 Dice Arturo Arturo Felicitaciones Hélder Sos una persona buenísima Dice Estela Atlanta de Arias Gracias Estelita Muchas gracias Un saludo grande a Hélder Soy Oscar Sol de Vila Bueno Sí Quiero que está en Cábanese chico Felicitaciones Hélder Por representar a Mami Y a tus hermanas Crecimos entre discos Poster en las paredes Y micrófonos Bellos recuerdos Bueno Naricense Emociona hasta que no Hasta uno que no Sí Porque Sí Son recuerdos muy lindos ¿No? Sí Buenos momentos Fueron Épocas donde Estábamos todos De nuevo a Papi Este Bueno Pero nosotros Seguimos siendo Una familia muy unida Gracias a Dios Este Eso Me llena de orgullo Y de felicidad Yo no estoy Acá porque Mami No esté bien Ni nada por decir Sino que Bueno Mami tuvo Tuvo una Neumonía Grande Hace unos años Entonces Dijimos no Con todo esto Que está pasando Y con lo semejante Frío que hacía Bueno Dijimos Unos días cada uno Y debe estar emocionada En casa Ahora igual que vos Yo calculo que sí Calculo que sí Se acuerda de todo Porque ella Bueno Gracias a Dios Está muy bien Sus bañitos los tiene Pero Su lucidez Está mejor ella Que nosotras Me olvidaba Lea dupla Hélder y el duende En horario nocturno Sí Es claro En horario nocturno Con el duende Hicimos Compartiendo sentimientos Donde yo hacía Poesía Y él Era el Operador Donde buscaba Una música Melódica Preciosa Y después Estuvimos Los domingos Haciendo Ayer no más Que ahí era Más jocoso Y bueno Ahí había de todo Todo el mundo decía Que mi risa Contagiaba Nos reíamos mucho Nos divertía mucho Teníamos cuatro horas De programa A ver si puedo Pasar Esto Para Porque Nos mandó Un poema Pichi Pedro Y Hélder Me pidió Si podía leerlo Ella Lo vamos A ver si Si es esto Te lo mando Te lo mando Ahí a Estudio Pedro A ver si es ese Y lo vamos A compartir En la voz De Hélder Para hacerla Recordar un poco También ¿No haces más radio Ya? No 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 estoy haciendo radio Creo que es una materia Pendiente Me gustaría Lo que pasa Que fue Estamos en una época Donde viste Que la tecnología Avanza A pasos agiantados Y por ahí Mucha La gente no escucha Tanto radio Como era antes Tal vez De noche Como hacíamos El programa antes Ese programa Melódico Bueno Había Gente que hasta el día De hoy Me dice ¿Cómo no volvés A hacer eso? Y bueno Era mi pasión Yo creo que la radio Se escucha Si te interesa Se escucha Si Si hay mucha gente Que es totalmente De radio A ver ¿Lo podés abrir? No Lo mandé allá Hélder Ah bueno No A ver si A ver si Lo ves ¿Te puedo decir algo? Si Hélder Candelero Me pone Es al cuete No me puso cuete Puso esta cosa Gordi Somos famosos Si Lo somos Lo somos Hélder A ver si Vos alcanzás a leer ahí A ver Hélder A ver porque está muy de costado A lo mejor el monitor Ah no no Esperá Ahí sí Ahí sí ¿Lo ves? Esto lo mandó Pichi Para nosotros Adriana Diloro Sí Amiga de toda la vida Si podés leerlo Lo arrancamos Dale Estás cómoda ahí Porque está medio de costado Pero Sí pero no Creo que lo voy a poder leer Vamos Gente necesaria De Lima Quintana ¿No? De Lima Quintana Hay gente que con solo decir una palabra Enciende la ilusión y los rosales Que con solo sonreír entre los ojos Nos invita a viajar por otras zonas Nos hace recorrer toda la magia Hay gente Que con solo dar el nombre Rompe la soledad Pone la mesa Sirve el puchero No coloca las hirnaldas Que con solo empuñar una guitarra Hace una sinfonía de entrecasa Hay gente que con solo abrir la boca Llega hasta todos los límites del alma Alimenta una flor Alimenta una flor Inventa sueños Hace cantar el vino En las tinajas Y se queda después Como si nada Y uno se va de novio con la vida Desterrando una muerte solitaria Pues sabe Que a la vuelta de la esquina Hay gente que es así Tan necesaria Bueno, está muy bueno, ¿eh? Muy bueno ¿Es de su autoría? Lima Quintana Ah, de Lima Quintana De Lima Quintana Así que Gracias Pichi, precioso Y un beso enorme para vos Muy bien Gracias Pedro Porque fue Lo mandaron alguien a Pedro Y nos pasó acá Para que nosotros Hagamos lectura Hay algunos otros Pero los audios Acá no puedo No, son mensajes Mensajes me están entrando A raudales Hola, soy Mario Grande Saludos a Hélder Mi pello querido Mi amigo del alma Mirá Mi compañero No lo sé Soy Leana Nostalgia total Viendo a mi hermana Y recordando Felicitaciones Nada de llorar Mirá Qué lindo recuerdo Uy, eso era de Alta Tensión Y Sotanovit A todo color Claro Alta Tensión Y Sotanovit Exacto Venían de todos colores Sí Y había uno en naranja Y otro en celeste Todo completo Me acuerdo también de eso ¿Cómo estamos Pedro? Muy bien Hélder Te agradezco muchísimo Que hayas venido Nos has enriquecido El programa hoy Nos ha emocionado A todos Nos ha puesto Melancólicos Nostálgicos Y muchas gracias Por eso Para que sigas así Te vamos a despedir Con la música Dale Dale Vamos ¿Cómo se despedía El programa? ¿Cómo terminaba? Había alguna Sí A ver Cortina Esperá que no me lo corte bien Pero No importa Cortina Ah Siendo las 12 horas Hasta aquí llegó La edición matutina De Alma Publicidad Comienzo y vida De la grandeza del pueblo Será Dios mediante Hasta esta tarde Gracias Gracias a vos Muchas gracias Y a la gente Por las cosas lindas que dice Gracias a vos Gracias a vos